No siempre tenemos a KISS cerca, pero siempre hay personas que hicieron algo por los fans de KISS un día y lo siguen haciendo. Bueno, mi nombre es Giancarlo Cassani, soy porteño, toda la vida he vivido en Valparaíso. Nacido, criado y malcriado, como decía un amigo por ahí. Y bueno, conocí a KISS, yo diría, en la época del colegio, años 90, fines del 80 a principios del 90, con un cassette que me facilitó un compañero, Diego Virodich, en las Matches, Traches and Kids. Así fue como, ese fue mi primer encuentro con KISS, pero después nunca más me separé de alguna forma de la banda. La Ocultesi, tuve mis periodos Traches, que no era muy bien visto que te gustara KISS hasta el 94. He tenido encuentros y desencuentros con mi gusto por KISS, pero en general han sido más satisfacciones que otras cosas. Para cualquier porteño, Valparaíso Eterno es un bar mítico. Fue uno de los primeros bares que funcionó en el Barrio Puerto, en donde recibió más gente o gente distinta a lo habitual. En general el Barrio Puerto era conocido como el Barrio Rojo de Valparaíso, donde llegaba mucho marino extranjero y había un bares de reputación dudosa. El Barrio Puerto era más, digamos, más orientado a la trova y, digamos, a la canción de protesta, rojo, digamos. Entonces, por esas cosas del paso del tiempo y el traslado que hubo de gente y de popularidad a su vida a Ecuador, vino, digamos, un poco a perderse la tradición del tradicio técnico. Le empezó a ir mal económicamente y, bueno, por esas cosas de la vida lo toma una pareja que eran compañeros de trabajo de un amigo mío, que es Andrés Totman, pelado. Y le piden a Andrés que se puede hacer cargo, digamos, de la noche, particularmente de la producción de bandas en vivo. Porque querían darle una onda más moderna, querían sacar un poco esta historia más, digamos, de trova y transformarlo en un bar más moderno, con llevar algunos tributos, banda en vivo, más parecido, digamos, a los bares que estaban, digamos, de moda en la subida a Ecuador y en Viña también. Y ahí fue donde se contacta conmigo, porque, bueno, yo tenía en ese entonces ya dos años de conocer altas bandas. Yo mismo toqué en varios grupos de Pau y otras bandas originales también. Entonces, así fue como llegué al Valpara del Poder, no fue casi una coincidencia. Y recuerdo que el primer evento que se hizo grande, como para reactivar el movimiento y para que se conociera el bar, fue un tributo quiz. Y fue un 30, o un 31, no recuerdo bien, si fue el 30 o 31 de octubre, se celebraba Halloween. Y a nosotros nos pareció fantástico poder traer a Revenge. Fue un éxito esa noche, el bar lleno y fue bien buena onda y, bueno, partir, digamos, una producción con un evento de tal magnitud, digamos, por la cantidad de gente y por la popularidad que generó en el bar, fue súper bueno. Me preguntaron si yo me quería hacer cargo del bar y les dije, por supuesto. Y así fue como me quedé administrando ese mítico bar porteño. Yo diría que el fin de semana por medio, cada dos fines de semana, se hacía un evento quicero. Y se hicieron varios muy buenos. Yo recuerdo con harto cariño y, bueno, también toqué en ese tributo. Fue cuando tocamos el disco de Ace Free, completo. En esa ocasión tocamos con Pancho, Ivo, Alfredo y yo en la batería. Y segundo, porque fue bien entretenido. Creo que lo tocamos bastante bien y fue bien vertificado. Bueno, y así armamos los mismos pelazos estanes de siempre, cambiando uno, cambiando otro. Armamos también un pequeño tributo a Paul Stanley. Recuerdo que Revench vino, estuvo tocando dos o tres veces en el bar. Vinieron unos grupos de Santiago. Dark Life me parece que se llamaba. Se unieron también quiceros de la región de Santiago. También vinieron al par, se armó también una, creo que tú y yo estuviste también en la producción, o sea, no en la producción, sino en la gestión de una micro para atraer gente de allá para un evento donde se lanzó tu fanzine. Además, el lanzamiento, que también fue un evento muy bueno que tú veías. Todavía tengo algunas fotos por ahí un poco borrosas, pero bien buenas. Hasta fue una época en donde no recuerdo haber tocado tanto Kiss como esa vez. Siempre la respuesta del público fue súper buena. Creo que nunca tuvimos poca gente en esa estocata. Y lo más rico era que eran la mayoría conocidos y amigos. Amigos de distintas épocas, de distintos, digamos, gustos musicales. Que se reunían, digamos, para ver estos tributos y esta interpretación de los discos de Kiss. La bodega es una historia, pero completamente underground. La bodega era efectivamente una bodega. Mis papás tenían un negocio en donde tenían una pequeña sala de venta, una sala de producción, era una pastelería. Y tenían un subterráneo en donde guardaban leña, ladrillos, los, digamos, sacos de harina, etc. Y después cuando nos empezó a ir mal, se cerró el negocio y quedó la bodega en realidad abandonada. No era un local establecido ni con permiso ni nada. Pero finalmente terminó siendo como un secho de eventos underground. Que se hicieron un montón de tocata. Un montón de tocata. Y obviamente Kiss también, ahí nació Revenge. Con Gonzalo Aracena, el Sammy Calderón, el Pancho. Bueno, yo empecé tocando la batería, pero me echaron. Y después me reemplazó el Roberto Bergamín. En ese espacio también tocó una banda que, mira, no sé cuánto tiempo duró, ni cómo se formó. Pero se llamaba Destroyer. Tocaba Claudio Bergamín. Tocaba Ivo de Paul Stanley. Claudio hacía de James Simmons. El Giorgio Solari hacía de Peter Criss. Y Fabián Frias hacía de East Bray. Para el concierto de Kiss del 94 en Chile, me solicitaron ese espacio. Para poder, mira, no recuerdo bien, pero supongo que era para hacer un video. Porque se consiguieron unos trajes prestados. Se pintaban, me pidieron mi casa para poder ir a maquillarse con un espejo, etc. Y bueno, me ofrecieron a propósito del espacio, porque yo en realidad no tenía muchas ganas de hacerlo. Porque era un día domingo, no me recuerdo. Y yo los días domingo siempre, no es que sea creyente ni cristiano, pero lo que sí me gustaba era descansar y olvidarme del rock and roll y del ruido. Entonces me ofrecieron una entrada al concierto de Kiss con Slayer y Black Sabbath. Y bueno, tocaban dos de mis bandas favoritas en ese entonces, que era Kiss y Black Sabbath. Y no iba a desaprovechar esa oportunidad. Entonces, despresté el local y claro, grabaron creo que un par de canciones. Mira, no recuerdo ni siquiera si fue tocado en vivo, si fue playback. Pero fue un espacio también que fue utilizado por esa banda. ¿Qué pasó con el Red Poterno después? Mira, yo administraba los fines de semana solamente. Había el dueño del bar que me arrendaba a mí los fines de semana, decidió vender el bar. Y posteriormente a eso me dijo que yo podía hacer el trato con los nuevos dueños para poder seguir trabajando los fines de semana en este formato rockero. Sin embargo, a estos nuevos dueños no les interesaba el rock and roll como propuesta, digamos, nocturna para los fines de semana. Y decidieron volver, digamos, a algo que había hecho famoso en el bar paraíso de término, que era la trova. La cartaca izquierda, el fondo, un estilo más latinoamericano. Entonces, nada más que hacer, tuve que agarrar mis amplificadores, la batería, los recuerdos y las fotos y venirme a descansar. A propósito de esos bonitos recuerdos del bar fraterno, agradecer a todas las personas que asistieron a esos eventos, que finalmente era el motivo un poco de poder, no sé, sacar las canciones, tratar de tocarlas en peque o a la pata o agregarle algo de mi propia interpretación o de mis compañeros de banda. Agradecerles también por haber siempre tenido la disposición de asistir al bar. Siempre fueron buena compañía y como te contaba anteriormente, la mayoría eran amigos, amigos que conocí ya sea en una etapa u otra de mi vida. Y algunos amigos nuevos que pude hacer, sobre todo las personas de Santiago, y bueno, creo que nunca tuve la oportunidad de agradecerles por el apoyo y, digamos, por mantener vivo, digamos, este sueño, porque eso fue, en el fondo, el bar para mí. Y bueno, agradecer al programa, al espacio también, y que existan estos espacios de conversación, digamos, acerca un poquito la experiencia de cada uno a los demás. Todavía recuerdo ese lanzamiento del disco tributo en Santiago, que fue, yo diría, uno de los mejores eventos en los cuales he tocado en cuanto a producción, en cuanto a, digamos, a calidad de sonido, la cantidad de gente que fue. Son recuerdos que uno guarda y que van a acompañarnos, digamos, por muchas veces. No siempre tenemos a Keys cerca, pero siempre hay personas que hicieron algo por los fans de Keys un día y lo siguen haciendo.